Se supo que la primera actriz mexicana, doña Silvia Pinal, tuvo que ser ingresada al área de urgencia. ¿De Silvia Pinal? Este, ya no tarda en morirse, o sea que... Unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. El caso es que tuvo un tema con la presión, yo no estaba ahí. La matriarca de la dinastía Pinal se encuentra afrontando una depresión debido al escándalo que envuelve a Luis Enrique Guzmán, hijo de la reconocida actriz. Esto surge después de que Luis Enrique revelara públicamente los resultados de una prueba de ADN que supuestamente confirmaba que no era el padre biológico de Apolo, el hijo que comparte con su expareja, Mayela Laguna. La situación ha generado un impacto emocional significativo en la familia, especialmente en la matriarca, quien está lidiando con las repercusiones de esta revelación. La manager de la primera actriz confió que, cuando doña Silvia se enteró de la noticia, cayó en depresión y tuvo que ser intervenida con medicamento para que se restableciera. Además, como es bien sabido, toda la familia siente un profundo amor por el pequeño. Asimismo, Efigenia Ramos, la mano derecha de la familia, informó a los medios de comunicación que Silvia Pinal ya está al tanto de los problemas entre su hijo menor y su expareja. No sabe nada de la situación. Sí, Luis Enrique se lo comentó a ella. Ramos se convirtió en portavoz de la familia y se reunió con diferentes periodistas en las afueras del domicilio de la actriz. Aunque se sentía apenada por tener que desempeñar ese papel en una situación tan difícil, cumplió con la tarea encomendada por su jefa. Según Ramos, era importante para Silvia Pinal tener en cuenta a la prensa en este asunto. Luis Enrique tomó la decisión de hablar con su madre sobre los resultados de la prueba de ADN y desde entonces ha estado muy deprimido. Ramos está buscando un buen psicólogo para ayudar a Luis Enrique en este difícil momento y mencionó que, a pesar de la situación, él no ha renunciado a su paternidad, ya que Apolo continúa visitándolo en su casa. La representante de la familia también informó que el juez ha solicitado una prueba de ADN para legalmente comprobar la paternidad de Luis Enrique. Esta medida se toma con el objetivo de tener una confirmación oficial y definitiva sobre la relación biológica entre Luis Enrique y el pequeño. Por otro lado, Mayela Laguna, madre del hijo de Luis Enrique Guzmán, finalmente reaccionó luego de que su expareja informara que se sometió a una prueba de ADN para comprobar que no es el padre biológico del pequeño, como se lo hicieron creer. Mayela Laguna, a través de un comunicado, expresó su posición para proporcionar su versión de los hechos con respecto a la paternidad de su expareja. Además, fue a través de un abogado que se informó que Mayela nunca dio su consentimiento para que Luis Enrique Guzmán se sometiera a una prueba de ADN. El abogado de Luis Enrique Guzmán Pinal realizó un pronunciamiento irresponsable al alegar la realización de la prueba genética, ya que ésta debería haber contado con la autorización expresa de la madre del menor o haber seguido un procedimiento judicial adecuado. Asimismo, desestimó los resultados de la prueba debido a la falta de información sobre el método utilizado para llevar a cabo el estudio genético. Silvia Pinal sigue dando de qué hablar, sigue rodeando su vida el tema de la polémica herencia que se mantiene en boca de todos. Y ahora finalmente doña Silvia Pinal reveló entonces que su testamento está listo. Sí, yo tengo el testamento desde hace varios años. En una entrevista reciente con los medios de comunicación, la conocida gran diva de la época del cine de oro mexicano, mencionó que ya desde hace varios años atrás, ella tuvo la precaución de redactar ese documento. Teniendo salud también, solitas, hasta sin doctores, armados. En este sentido entonces, ya Silvia Pinal desde hace mucho tiempo tiene listo su testamento para que sus pertenencias pasen a sus familiares sin que haya ningún tipo de inconveniente de por medio. Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres... Sin embargo, dejó muy claro que sus descendientes nunca han estado en los estados porque recordemos que en los últimos días se ha estado mencionando que existe una gran disputa por este tema entre los integrantes de su familia. Pero ¿quiénes entonces finalmente serán los beneficiados por el testamento de Silvia Pinal? Fue en un reciente video recuperado por de primera mano, donde se aprecia entonces cómo la creadora del programa Mujer Casos de la Vida Real estuvo acudiendo a la entrega de los premios Bravo edición número 30. No obstante, Silvia Pinal estuvo reconociendo que por el momento ella no se encuentra delicada de salud ni existe nada que comprometa su integridad. Y luego de esto estuvo siendo cuestionada sobre sus bienes y si ella ya tendría entonces establecido quién se quedaría con sus cosas cuando ella trascienda de este mundo. Recalcando entonces que sus tres hijos tendrán repartido todo su dinero en partes iguales. Silvia Pinal entonces estuvo negando que sus hijos estén enemigos por su testamento, que ellos nunca han tenido ningún tipo de disputa por ese aspecto. Pero lo cierto del caso es que han sido muchos los rumores que aseguran que definitivamente el tema de la herencia de doña Silvia Pinal sí ha causado ciertas rencillas entre su dinastía. Pues justamente cada uno quiere sacarle el mayor provecho a la herencia de su madre. Así que tocará ver si cuando ella trascienda de este plano se respeta su voluntad a través de su testamento o se encargarán de como se ha visto en otras ocasiones en el mundo del espectáculo imputar esa decisión. Silvia Pinal a lo largo de los años se ha convertido en una de las actrices favoritas de México. Lo que ha llevado a la preocupación de sus fanáticos por su salud, especialmente después de que fuera hospitalizada hace dos años debido a contratiempo pulmonar. Ahora, a los 91 años de edad, Silvia Pinal sigue siendo motivo de atención. Su hija Silvia Pazquel publicó una fotografía en la que ambas aparecen sonriendo y felices, lo que recibió halagos de admiradores quienes están pendientes de la salud de la primera actriz. Todo lo contrario de Alejandra Guzmán, ha compartido fotos en las que aparece ella junto a su madre y su hermano Luis Enrique, pero la Pascal no aparece en la fotografía, esto ha generado especulación y división en la familia. Aunque muchos dicen que Silvia Pinal está fuerte como un roble, y ella misma dice que rara vez se enferma, si ha pasado por cosas difíciles pero ha logrado salir adelante. Hay que recordar que ha sido hospitalizada en varias ocasiones, lo que preocupa a sus seguidores cuando se menciona que ha tenido recaídas. Se puede decir que no todas las hospitalizaciones de Silvia Pinal son siempre por contratiempos respiratorios, por ejemplo el mayo pasado fue hospitalizada por complicaciones en las vías urinarias, se dio a conocer que se lo había provocado un desequilibrio electrolítico. Sin embargo, su hija ha aclarado que en otras ocasiones, cuando se habló de neumonía, solo se trataba de una tos, pidiendo a los seguidores que no se preocuparan ni especularan en exceso. No obstante la forma en que Alejandra Guzmán comparte fotos de su madre ha generado críticas y preocupación, especialmente cuando se cuestiona el estado físico de Silvia Pinal. Además la rockera celebró por todo lo alto el Día de las Madres, y compartió fotos en las que aparecía junto a su madre y su hermano Luis Enrique. Aunque algunos podrían considerarlo solo una foto común, el estado físico de la primera actriz generó preocupación entre muchos. No es la primera vez que se genera controversia con Silvia Pinal, recuerdan cuando protagonizó la obra de teatro Caperucita que onda con tu abuelita, ella apareció en silla de ruedas, lo cual no fue del agrado de sus fanáticos, algunos medios y seguidores pidieron que no se expusiera a la primera actriz de esa manera. Silvia Pinal suele aparecer en publicaciones con sus hijos, especialmente con Alejandra, quien también compartió fotos junto a su madre en Acapulco en marzo pasado, donde disfrutaban del sol y la alberca. Sin embargo, muchos seguidores no han tomado bien estas publicaciones de Alejandra, ya que sienten que está exhibiendo a su madre. A pesar de que Alejandra la llama la número uno, parece que solo le importa subir contenido con su madre para generar más atención sobre ella misma y no porque realmente sienta la necesidad de compartir una foto al lado de la primera actriz. Los comentarios en estas fotografías no han cesado, ya que muchos aseguran que Silvia Pinal se ve muy mal, y si es así en las fotos, se preguntarán cómo se verá en la vida real. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.